La enfermedad por arañazo de gato es una enfermedad producida por la bacteria Bartonella Hensley. Las bacterias del género Bartonella fueron descritas por primera vez por el médico argentino llamado Alberto Barton en el 1909. Y en homenaje a esa descripción inicial, estas bacterias se conocen como Bartonellas. Pero el hecho de que estas bacterias fueron descritas por primera vez en el año 1909 no quiere decir que sean bacterias de aparición reciente. De hecho, se ha encontrado ADN de Bartonella Hensley en estudios que se han hecho en la pulpa dental perteneciente a gatos que se han encontrado en cementerios que datan de más de 800 años de antigüedad. El hallazgo de este ADN nos ayuda a entender la estrecha relación que existe entre los gatos y la bacteria Bartonella Hensley, sufriendo a los gatos una infección crónica pero asintomática por esta bacteria. Los seres humanos interrumpen esta relación cuando se infectan de manera accidental con la bacteria Bartonella Hensley, mediante la mordedura o el arañazo por el gato infectado con esta bacteria. El día de hoy hablamos de la enfermedad por arañazo de gato. ¡Comencemos! La bacteria que produce la enfermedad por arañazo de gato, la Bartonella Hensley, es un vacilo, lo que quiere decir que tiene forma alargada o de bastón. Es gram-negativo, es decir que con la tinción especial de gram se tiñe de color rojo, y es pleomorfa, lo que quiere decir que tiene alteraciones o variaciones frecuentes en su tamaño. Esta es una bacteria intracelular facultativa, lo que quiere decir que de manera normal se puede encontrar dentro de las células del huésped, pero en ocasiones también pueden existir nichos extracelulares. Esta bacteria se encuentra distribuida por todo el mundo, siendo el gato doméstico el reservorio principal de la bacteria Bartonella Hensley. Estos gatos pueden tener altas concentraciones de Bartonella Hensley en sangre sin presentar ninguna manifestación. Los gatos infectados con la bacteria Bartonella Hensley sufren una infección crónica que puede durar meses, incluso años. La infección se transmite entre un gato infectado y un gato sano a través de un vector, que es la pulga del gato, llamada Tenocephalides félix. Entonces, una vez el gato se infecta, a pesar de que no le afecta al gato, sí puede transmitir la infección, la bacteria, a los seres humanos. Los seres humanos se infectan con la bacteria Bartonella Hensley mediante la inoculación, es decir, mediante el arañazo o la mordedura de un gato infectado. Entonces, una vez se produce la inoculación o infección inicial con la Bartonella Hensley, se puede presentar la enfermedad por arañazo de gato. Y clínicamente, la enfermedad por arañazo de gato se divide en dos, una enfermedad típica por arañazo de gato y una enfermedad atípica por arañazo de gato. Entonces, hablemos primero de la enfermedad típica. La enfermedad típica es la forma más común y representa aproximadamente el 90% de todos los casos de enfermedad por arañazo de gato. Esta comienza en el lugar del arañazo o lugar de la inoculación inicial. En este lugar aparece una pápula o pústula en un periodo que va de 3 a 10 días. Luego, entonces, aparece una linfadenopatía que aparece de 2 a 3 semanas después del arañazo o la inoculación inicial. Y esta linfadenopatía es una de las características más importantes de la enfermedad típica. Esta linfadenopatía es regional, es decir, que generalmente afecta a una región del cuerpo y es generalmente también ipsilateral. Lo que quiere decir que afecta a la misma mitad del cuerpo donde se produjo la lesión inicial. Es decir, aquí podemos ver que tuvo un arañazo por gato en la mano derecha y el ganglio linfático, la linfadenopatía que presenta, está también en el lado derecho. Los ganglios más afectados por orden de frecuencia son, en primer lugar, axilares y epitrocleares. En segundo lugar, los de cabeza y cuello. Y en tercer lugar, los ganglios inguinales y femorales. Aproximadamente el 50% de estos individuos presenta una adenopatía única. Es decir, que solamente hay un ganglio linfático afectado. El 20% presenta adenopatía múltiple, es decir, varios ganglios linfáticos, pero de manera localizada en la misma región. Y el 30% presenta adenopatía múltiple, pero distribuida, es decir, de manera generalizada. Aparte de eso también, el 50% de los individuos presenta otras manifestaciones, como fiebre, anorexia o alteración del apetito y malestar general. Esta enfermedad típica es un cuadro autolimitado, que es decir, que comienza y termina incluso sin intervención médica. Y los síntomas suelen desaparecer en semanas o meses, en caso de los ganglios linfáticos, que pueden durar meses para recuperar su tamaño original. Ahora hablemos de la enfermedad atípica. La enfermedad atípica se presenta en aproximadamente el 10% de todos los casos de enfermedad por arañazo de gato. La forma atípica se caracteriza por un cuadro clínico extraganglionar, es decir, que la afectación principal en la enfermedad típica es fuera de los ganglios linfáticos. Las manifestaciones que presenta la enfermedad atípica son principalmente manifestaciones oftalmológicas, manifestaciones neurológicas y manifestaciones musculoesqueléticas. Dentro de las afectaciones oftalmológicas más frecuentes tenemos el síndrome oculoglandular de Parinau. Este se caracteriza por conjuntivitis granulomatosa y también linfadenitis periauricular y psilateral. También es frecuente la neurorretinitis, que se caracteriza sobre todo por una pérdida brusca de la agudeza visual. También en el estudio de fondo de ojo, como vemos en la imagen a la izquierda, se puede encontrar un papiledema con exudados maculares estrellados. Las afectaciones neurológicas incluyen cefalea, es decir, dolor de cabeza, convulsiones, alteración del estado de conciencia, radiculitis, es decir, inflamación de las raíces nerviosas, cerebelitis, inflamación del cerebro y parálisis de los nervios cañales, principalmente parálisis del nervio facial. Y las afecciones musculoesqueléticas más comunes incluyen mialgias, una mialgia que son debilitantes normalmente, artritis o artralgia y tendinitis, y en algunos casos incluso puede producirse osteomielitis. Aparte de estas, la enfermedad atípica por arañazo de gato puede presentar otras manifestaciones atípicas, como por ejemplo, neumonitis, glomerulonefritis, hipercalcemia, eritema, hepatitis y espenitis, y miocarditis. Y a pesar de todas estas manifestaciones atípicas, casi todos los pacientes se recuperan totalmente sin que prevalezcan en ellos ninguna secuela. Y se entiende que los individuos que presentan la afección tanto típica como atípica, presentan inmunidad permanente para la bacteria Bartonella Hensley. Ahora hablemos del diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad por arañazo de gato comienza con la historia clínica. A pesar de que esta enfermedad es considerada como una enfermedad rara, en los Estados Unidos se presentan anualmente aproximadamente 25.000 casos de enfermedad por arañazo de gato. Por lo tanto, se debe considerar esta afección en individuos que presentan neurorretinitis, linfadenopatía regional o fiebre de origen desconocido. También se pueden tomar muestras de sangre o muestras de tejido infectado para hacer cultivos para identificar la bacteria Bartonella Hensley. Pero esta bacteria es bastante difícil de cultivar, por lo tanto no es el método predilecto para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. También se puede detectar la bacteria mediante la identificación del ADN de la bacteria Bartonella Hensley a partir de aspirados linfáticos provenientes de ganglios linfáticos inflamados. Aunque el pilar fundamental para el diagnóstico de la enfermedad por arañazo de gato se basa en las pruebas serológicas y en la detección en etapas tempranas y tardías de anticuerpos en sangre para la bacteria Bartonella Hensley. Finalmente, hablemos del tratamiento. Y debido a que esta es una enfermedad autolimitada, el tratamiento principal para esta afección es tratamiento de soporte, como por ejemplo la administración de analgésicos para el dolor. Y en algunos casos, en los casos más graves, se ha planteado la utilización de antibióticos principalmente en pacientes inmunocomprometidos y ha demostrado tener cierta utilidad, aunque todavía no hay un consenso al respecto. De manera general, el tratamiento es sintomático, es decir, de soporte. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que en la descripción te dejo un link a Quizlet donde podrás practicar, aprender y memorizar los diferentes conceptos que has aprendido en este video. También te dejo un link de descarga a un documento PDF donde podrás ver las diferentes imágenes y esquemas que hemos utilizado en este video para que los repases durante la semana. Estas son las fuentes principales en las cuales nos basamos para hacer este video. Las demás te las dejo en la descripción de este video. Y finalmente decirte que con solo ver este video hasta el final has aportado al avance de la ciencia. Sí, porque el 25% de todos los ingresos generados por los anuncios que aparecen en este video son donados a diferentes instituciones que se encargan de la investigación en enfermedades infecciosas para mejorar el entendimiento de las mismas o el tratamiento disponible para estas. Si quieres saber a cuáles fundaciones se hemos hecho donaciones el día de hoy, puedes ir a la pestaña de comunidad en nuestro canal y ahí vas a ver toda la información. Y hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por vernos. Esto es MedDiversia. Bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!